Bueno, me animé a grabar este TikTok porque la verdad estoy indignada con La Voz Argentina, porque hay acomodo, o sea, y lo viví en primera persona. En contexto, yo soy cantante y me postulé en La Voz Argentina ya varias veces, pero me postulé específicamente este año como última vez en el casting de La Voz Argentina. Bueno, yo no quedé seleccionada, pero se me da por mirar el programa porque obviamente esto pasó en febrero y ya está el programa grabado y están con lo de las audiciones así. Bueno, veo que hay una persona que yo vi en el casting y ahí va mi reclamo. Nosotros entramos creo que 40 personas adentro de una habitación y nos estaban haciendo el casting. Antes de que me llegara a mí, me parece, cuando nos tomaban el casting, nos hacían cantar dos segundos de la canción y listo, ya está, listo. Bueno, gracias, que siga el otro. O sea, ni siquiera podías terminar de hablar ni de respirar que ya te cortaban, gracias. Bueno, ¿qué pasa? De la nada entra una chica con un señor diciendo que se había descompuesto, que estaba mal, que si le podían hacer la, la, el casting porque ella se tenía que ir. Yo me acuerdo que estaba con un amigo que, tipo, lo miré y le dije, ¿qué onda? O sea... Bueno, cuestión es que la piba se pone a cantar, cantó el tema de Dance Monk, que es el Dance, Wommie, Dance, Wommie, Dance, Wommie, que es el mismo tema que canta en la audición a ciegas. La chica cantó casi 30 minutos porque se cantó todo el tema y fue cuando yo me miré con mi amigo y dije, esta piba está acomodada, esta piba va a estar en la voz argentina. Y dicho y hecho, esa chica hoy está en la voz argentina y la verdad me parece una vergüenza, sobre todo porque está acomodada, sobre todo porque... ¿Quién es? O sea, se siente hasta discriminatorio. O sea, ¿quiénes son? ¿Por qué tienen más posibilidades que yo, que él, que vos? O sea, ¿quiénes son? Es indignante. Más que nada porque yo viví esa situación donde a mí me hicieron cantar dos segundos y veo que entra una piba random de la nada que no sé ni quién es a cantar y se canta todo el tema y listo. O sea, y en ningún momento yo escuché ni nadie que esta chica la eligieron porque literal ni siquiera estaba con el grupo. Ella entró de la nada con una persona. Y la verdad que te jode porque yo y todos los que estábamos ahí estuvimos clavados desde la mañana hasta la tarde, no sé cuántas horas ahí bajo el rayo del sol porque se hacía un re calor, que con dolor de cabeza, que no había baño, que no te dejaban entrar. Y vos ves esto de una minita que viene de la nada y viene y así canta y después está en la voz. Es como que qué onda, para un poco, ¿no? Es cualquiera. Y quiero que esto se haga viral porque estas cosas no pueden pasar. Esto no puede pasar.